Honey, give me an AC, call me red-handed, creepy with the girl like... Mi mujer me estaba llamando T'igua Tiene que estar contigo perreando Con una... We go! Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé porque yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba No podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame buscar mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché y de ti me olvidé Eh, 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 eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Fue Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté U, ah, beh, sí Porque yo estaba contigo perriando Y de ella me olvidé Mike Dios mío Perdóname No sé por qué yo le fallé Fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me regó Y con ella me regó Yo estaba en la disco perreando Oh, oh, oh Yo estaba en la disco perreando Eh, eh, eh Yo estaba en la disco perreando Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gaste Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa pero tú no me dejas Ese juego es una amenaza ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi víctima Quien vaya a chotear ya llevo a la querella No me eches la culpa, culpa es la ley Mi mujer me estaba llamando pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío perdóname no sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando y con ella me robé Yo estaba en la disco perreando 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 Mi mujer me estoy llamando Igual Yo estaba en la disco perreando